Suegrita, ¿qué tenemos de cena? ¡Sátiro! ¡Sinvergüenza! ¿Te aprovechas que migra está trabajando para liarte con la otra? ¡Venga, que te vas a enterar! ¡Eh, pero qué! ¡Oh! ¿Qué haces, chalao? ¡Que te vas a enterar! ¡No te quiero! A partir de los 70 años, los tíos no ponen los cuernos. ¡Ah, no! No. Ponen las babas y el dinero. Menos mal que no estamos casados. ¿Por qué? Porque si no te pedía el divorcio ahora mismo. Es que hay veces que, no sé, se me pone algo así, así como un nudo aquí. Pero eso es flato. Por mí no te cortes, ¿eh? Dale, dale. Yo creo que es angustia. Yo quiero saber lo que dice el tío ese que tengo. ¿De verdad quieres saberlo? Por supuesto. Muy bien. Un ramalazo. Oye, ¿qué pasa? ¿No te gustará más él que yo? ¿Qué quieres que te diga, cariño? A mí los hombres me pasan como con la carne, que cada vez me gustan menos hechos. ¿Un ramalazo? Sí. Y encima tú llevas media hora resaltando sus atractivos. Venga, hombre, Gemma, por favor. ¿Cómo quedarías tú si te hicieras una mamoplastia? Igual que tú, con una prótesis de pene. Patética. Bueno, pero tú sabes que a mí eso no me hace falta, ¿no? Bueno, eso depende para los que lo quieras usar. Lo siento, perdona. Ya estamos en paz. ¿Qué es de cenar? No sé, te vas a la cocina y le preguntas a tu madre, que cada vez que aparezco yo por allí me dice... ¡Idiota, pedazo de pringado! Tú no eres un inquilino, fuera. ¿Tú qué quieres, que te dé un yuyu? ¿A mí? ¿Por qué? Imagínate que entras en el cuarto de Gemma y como no te espera, te la encuentras haciendo el amor apasionadamente con el más fuerza. ¿Puedes saber si de qué te ríes? ¿Te molesta? No, me extraña. A mí también, porque normalmente me cachondeo de ti y hoy no habías venido y ya estaba muerta de risa. ¿Y tú por qué sabes tanto? ¿Has engañado muchas veces a tu marido? No, solo una. ¿Y cómo fue? Le dije que le quería. Y eres tú, eres tú, la chica con la que flipe. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado ya me supo convencer esos ojos azules. Lentías de palo, una ilusión, tu moquita piñón. Me supo agarrar a por. La rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Y eres tú, y eres tú, la chica con la que soñé. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú y a la que siempre besé. Eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Eres tú, y eres tú, y esta vez yo que sé. No eres tú, no eres tú, la chica con la que soñé. No eres tú, no eres tú, y a la que siempre morriquera. Eres tú, no eres tú, la chica con la que flipe. ¿Qué pasa? Ya lo noto, ya lo noto ¿A quién? El niño, creo que me da una patada ¡Coño! Sabía de mi potencia sexual, pero no que los engendraba de cinco meses No digas alterías Pues deja de decirlas tú también Mi tía abuela nada más bajarse de la cama sabía si estaba embarazada Ah, y tú has engendrado un cien pies en nueve horas Menuda familia Lito, no bromes con una cosa tan seria Creo que estoy embarazada Pues por los síntomas, debe ser un futbolista Haz memoria ¿De qué? Del preservativo Un momento, ¿a qué viene tanta histeria y tanto follón? ¿Qué dices? Si estás embarazada, ¿qué? ¿Cómo que qué? Estás sana, tienes novio, trabajo, nos queremos Tendrías que estar pegando soltos de alegría Perdona si aún no he manifestado mi faceta de cangura preñada ¿Qué pasa? ¿Que no quieres tener hijos conmigo? Ahora ni contigo, ni con nadie Pues yo creía que la mayoría de las mujeres querían tener hijos Por aquello del instinto de la maternidad Pues no, eso es un rollo que se inventaron los tíos del siglo pasado Para poder tener nueve meses ocupada a su mujer Mientras ellos se dedicaban a pasárselo bomba tirándose todo lo que se movía Ah, qué tierna y hermosa descripción de la paternidad Las mujeres queremos ser buenas trabajadoras Desarrollarnos profesionalmente Conseguir ser independientes, cultas y estar bien preparadas para la vida Joder, vaya discurso Joder, joder, joder Joder, lo que me faltaba Ahora la bruja esta me va a hacer pagar los desperfectos Le ha arrancado la cabeza Coño ¿Qué hace el disfrazo de Maripopi? Ay, qué susto me va a dar el señorito Que se me ha caído la figurita Le he partido la cabecita a la figurita a los cojocitos Joder, su señora esposa me va a tirar por la azotea Trédamela Pero qué hace, joder, que le podía pegar la cabeza Nada, hombre, ni te preocupes, eres espantosa Fue un regalo de mi suegra Siempre pensé que tenía un micrófono dentro ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? Bueno, mi día bien Lo malo mío son las noches ¿Insomnio? No, matrimonio Oye, pues Paloma me ha dicho que os queréis a morir Claro Llevamos 45 años agonizando Pues yo con Paloma estoy genial Y no se te ocurra decirme lo contrario Que te traga la aspiradora con polvo y todo, ¿eh? Tú sabes que hoy me ha dicho que si nos faltaba algo ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Que tenemos chorizos en casa? Oye, pero si va a ser paca Que últimamente está obsesionada con el dinero No te jode, ¿y quién no, macho? Está todo el mundo igual Estoy cogiendo un asco al jodido dinero Ay, yo quisiera tenerlo Con asco, sin él, pero quisiera tenerlo ¿Tú has leído lo del fichaje de Torres por el Chelsea? ¡Va! ¡85 millones de euros! ¡85 uno tras de otro! ¡Se cruza España entera! Como cuando había ardillas de árbol en árbol... ¡85! ¡85, sí señor! Oye, a mí casi me da un infarto cuando me enteré ¡Joder! Pues, 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 pues... ¿A cuánto le saldrá este tío cada gol, ahora que lo pienso? Ni pa' joler idea, pero yo estoy encantado, ¿eh? ¿Así? ¿Por qué? ¡Hombre! ¡Hombre! Los hijos de la Gran Bretaña choriceándonos Gibraltar Y va un españolito y se le lleva la pasta ¿Qué? El que no se conforma es porque no quiere Bueno, ¿y tú qué hacías de chacha? Méritos Esto de no trabajar es muy jodido Y no quiero que Paca me vea como una carga Que no, hombre, que no, Fernando, que no Te va a ver Paca como una carga, caramba ¿Tú no crees que no? Ajá, Paca te ve como un gilipollas, un inútil y en sus plagaitas Pero tú tranquilo, que a mí me ve peor Bueno, me da igual Yo voy a seguir aquí trabajando hasta que ya cambie de opinión Hombre, eso te honra Pero mira, es más fácil que Paca debuta en el Teatro Real Bailando el lago de los cisnes Que te quiera a ti Pues mira, hasta que yo no encuentre un trabajo Por lo menos quiero ser útil en esta casa Yo creo que lo que deberías de hacer es intentar pasar desapercibido Para Paca es lo más útil Sí No sé Voy a ser padre, voy a ser padre, padre, padre Pero bueno, ¿a qué viene ese escándalo? Paquita de mi corazón, felicítame ¿Pero qué pasa? ¿Has terminado la carrera? ¿Te ha tocado el hiromillón? Pero chingota, Pate, que una no es de piedra, ¿eh? Soy feliz Ay, ay Eres la mejor casera del mundo Tío, ya te vale Si no tienes dinero para el alquiler, yo te lo presto Pero provocar a Paca en medio en pelotas me parece patético Bueno, pero a mí me estaba dando gustirinín Y tú también, ven aquí Pero bueno, he dicho un préstamo, ¿no? Que te pago el año entero ¿Y yo también qué? Hoy te veo mucho menos capullo que otros días Casi estoy por invitarte al bautizo ¿Pero qué pasa? ¿Todavía estás sin bautizar? Pues sí que están ocupadas las iglesias Probablemente no han encontrado las pilas bautismales del tamaño de su cabeza Bueno, Paca, Rubén, Rubén, Paca ¿Presentes? Voy a ser padre Ah, a ver Pero chico, no se te nota nada ¿De cuántos meses estás? Seguro que se trata de su mascota Hay gente que quiere tanto a sus animales que cuando van a tener crías les llaman hijos Si es que... Ah, ¿y tú qué has tenido? ¿Perritos o gatitos? Ese tiene más cara de tener gusanos de seda Ay, por Dios, qué asco Mi mascota se llama Gema Y es una preciosa, inteligente y cariñosa mujer que está esperando un futbolista La chica siempre me ha parecido un poquito pendón Claro que yo con ese físico hubiera sido muchísimo peor Lo que me extraña es porque se lo contó al novio ¿Me puedes repetir eso más despacio? Siempre me ha hecho ilusión ser padre Ah, pues eso debe de tener mucho futuro Porque cada vez hay menos vocaciones Se refiere a ser padre de hijos Ah, pues eso tiene un pésimo futuro Porque cada vez son más caras las obligaciones ¿Gema espera un bebé? ¿Gema? ¿Nuestra Gema? Mi Gema Ah, pues si vais a ser tres tendréis que pagar 150 euros más ¿De verdad quieres serle útil a esta casa? Yo haría lo que fuera Si no fuera mucho trabajo, claro Dame un niño ¿Un niño como un niño? Sí, sí, un niño, un niño ¿Pero un niño de verdad? Sí, sí, de verdad, no, un muñeco Yo qué sé, coño, como ahora lo fabrican tan reales Que hacen pis, caca, lloran y tiran pedos y hasta que insultan Fernando, Fernando Es que quiero tener un nieto Me apetece mucho tener un nietecito Coño Benito, que las que tienen esos antojos son las mujeres embarazadas 6.000 euros ¿Eh? Te doy 6.000 euros si dejas embarazada a Paloma Pues mira, después de lo del fichaje de Torres 85 millones de euros Todo lo demás me parece una mierda ¿Y tú me vas a parecer a mí una mierda si no dejas encinta a tu mujer? Que es tu obligación Sí, pues me parece que le vas a tener que pagar a ella otros 6.000 para que se deje ¿Qué me cuentas? ¿Que mi hija y tú no tenéis relaciones sexuales? Relaciones, sí La verdad es que relaciones, tenemos relaciones Lo que ya no estoy tan seguro de que sean sexuales Dios mío de mi vida, si mi pobre hija se ha casado con un eunuco No, 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 no La eunuca será ella, ¿eh? Que no me deja que se lo haga ni viva ni muerta La verdad es que yo te miro detenidamente y no me extraña, claro Oye, tú ¿Qué? No lo sé Pero en fin, ella dice que te quiere Pues sí, a mí también me dice que me quiere O sea que de verdad no tenéis relaciones coitales ¿Coitales? Lo que se dice coitales no Yo creo que son más bien costales Porque me cuesta un huevo convencerla para hacer ¡Qué horror! Dímelo a mí Que veo a Gema por la casa con ese camisón Y me dan unas taquicardias que se me... Oye, oye, oye Te prohíbo terminantemente que le pongan los cuernos a mi niña, ¿eh? Ni con el pensamiento Ya Que me vas a decir tú a mí que no te gusta Gema Es que durmiendo con paca Lo mierda es distinto, chico A mí acabará gustándome hasta la momia de Tutankamón Esta misma mañana le llevo al desayuno a la cama Hasta con churros ¿A Gema? A Paloma Joder, es que yo por las mañanas estoy que me salgo Lo mío son las siestas con pijama Bueno, macho, pues al final ni con desayuno ni nada Se ha puesto morada de bollos A mí me ha dejado con el croissant de secano Claro Es que cambiar un churrito por un revolcón no es nada romántico, la verdad Gema embarazada ¿No es maravilloso? Depende de quién sea el padre Pero no ha dicho que era él Sí, pero desgraciadamente la única que lo sabe con certeza es la madre El padre soy yo Y a quien se atreva a ponerlo en duda le parto la cabeza Por supuesto que eres tú ¿Quién va a ser si no? Por eso Pero no salía tan bien contigo y con un futbolista Bueno, como la pillan en uno de esos programas del corazón Van a hacer de ella una estrella Gema no sale con nadie más, ¿está claro? Meridiano Pero un embarazo es un embarazo Sí, y una maravilla Y un motivo de inmensa alegría Por supuesto Y si al que se cree el padre le cabe la menor duda Siempre puede hacerse la prueba de ADN para estar seguro Si yo fuese una cornuda, no me gustaría saberlo Solo era una sugerencia Bueno, no hay ningún problema Nos hacemos la prueba Eso sí, sobre seguro Y no porque tenga la menor duda Claro que no, hombre Que no va a poner en duda eso Con la cara de inseminador que tienes Menos cachondeo Hombre, si tú fueses un chico rico Yo sí me haría la prueba Pero siendo un muerto de hambre Sin ánimo de ofender ¿Qué más da que el chico sea tuyo? De este, del futbolista O del vecino del frente Si tú la quieres Lo demás no importa No tengo la más mínima duda de la fidelidad de Gema Yo tampoco Y si me hago la prueba Es por el asunto ese de las células madre Ese es una medida inteligente Así matarás dos pájaros de un tiro Bueno, os veo luego Y felicidades, papá Rubén, espera ¿Tú usas preservativo? Si algún día dormimos juntos Serás el primero en saberlo ¿Será desgraciado el musculines? ¿Y a ti qué te pasa ahora? El tipo ese siempre consigue cabrearme Ya veo Sospesas que el niño se puede parecer más a él que a ti Dime una cosa A este y a Gema les has visto alguna vez en actitud Así como si hubiera algo ¿Algo de qué? Algo de algo, ya sabes Porque el otro día fue una falsa alarma No, no he visto nada Pero los refranes son muy sabios ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre es fuego La mujer es topa Viene el diablo Y sopla ¿Y tú con Paca qué tal? Bueno, como ya no puede tener niños ¿Y las relaciones? Ah, eso muy bien Tiene muchas amigas No me jodas ¿Se ha hecho lesbiana? Que no, hombre, que no Se ha hecho miembro de un club de viudas de la tercera edad Pues si ya no es viuda Ya, pero no pierde la esperanza Y digo yo ¿Y para pertenecer a un club de ser de viudas No es obligatorio ser viuda? No, hijo, no necesariamente Admiten a mujeres casadas Que como en el caso de Paca Demuestran tener mucha vocación Ya, bueno, pero yo no te preguntaba por eso Ya lo sé, ya lo sé Tú me preguntabas Que si Paca y yo tenemos sexo Claro que sí Me estaba cachondeando de ti, colega Bueno, ¿y qué? ¿Lo tienes? Pues claro, hombre, claro ¿Y cómo lo haces? Con mucho cuidadito ¿Y tienes algún método? A ver si yo... Sí, hombre Yo desarrollé una técnica a través de los años ¿Y cómo es? Pues mira Uso técnicas aprendidas en el Nacional Geográfico Y otras en Al Filo de lo Imposible Ahora, lo mejor de todo Es la de Internet ¿La de Internet? ¿Y cuáles son esas? Meterte en una página de contactos Y quedar con alguna que no te rompa la cadera ¡Qué buena idea! ¿Y esas cobran? Oye, eso sácatelo de la cabeza Que me tienes que dar un nietecito, ¿eh? Ya sabes Seis mil euros cuando se confirme el embarazo Y otros tres mil cuando le vea las orejitas ¿Y no sería conveniente preguntárselo a ella antes? Hombre, recién ascendida jefa de planta y tú en el paro Me parece que no la vuelves a tocar Como no te pongas un preservativo de Uralita Joder, pues ya me dirás tú entonces cómo lo hago, macho Con mucha puntería Como se hacen estas cosas, Fernando Y venga Que tengo ganas yo de llevar a mi nietecito al fútbol Hombre, que ya no soy ningún niño Sí, joder Pues si vieras lo que me cuesta convencerla Pa' echar uno de amateur Como pa' echar uno de profesional Vamos Y encima con goleada final Pues ya lo sabes Te juegas nueve mil euros Un niño Un hijo Un hijo mío echándome los bracitos al cuello Y si sale a su abuela En vez de un tacataca le tengo que meter en una jaula Un hijo mío Le enseñaría mil cosas Le daría mil consejos para que no cometiera los mismos errores que yo Sería un ganador No un pringao Pero ¿quién garantiza eso? ¿Eh? ¿Quién? Pobre criatura, ni hablar Lo que le faltaba Traer a este mundo otra víctima Para que se regocijen esta pandilla de cabrones Que no hacen más que manipularnos Y encima no sabemos ni quiénes son El caso es que si Benito subiera su oferta a dieciocho mil euros En vez de nueve mil Yo podría montar un negociete en internet Y este sería su pande debajo del brazo Joder, que marrón, que marrón, que marrón Si que esto no puede ser, por el amor de Dios Resulta que con todo el cacao que tengo con el trabajo Además me viene este a decirme lo del hijo Un hijo, un hijo Un hijo mío Si es que ya le estoy poniendo hasta carita y todo Mira que si me estoy pillando Hola, ¿eres del súper? No, del bingo Pero han repartido bolsas de comida En los que no hemos cantado nada Si sueles ir de compra después del trabajo Algún día podemos ir juntos ¿Para qué? Qué gilipollez Para que no vayas sola Bueno, coloca, coloca Es igual, puedo esperar Las damas primero Te puedo llevar el carrito ¿Qué carrito? El del súper ¿Estás cabreada? No, pero no tengo ganas de hablar Bueno, si vas a estar así de rara Todo el embarazo Me busco otra casa ¿Qué embarazo? El tuyo Los gays todavía no hemos podido llegar tan lejos ¿Qué gays? ¿De qué hablas? Estas raras de narices Si te estás haciendo la loca Lo estás haciendo de lujo ¿Me puedes decir de qué estás hablando? Hombre A mí me parece un poco inoportuno Que en el principio de tu carrera Te dejas embarazar por ese novio Que además no te va a durar ni los telediarios ¿Y a ti quién te ha hecho eso? Tu tamagotchi Que salió saltando por el salón Medio en pelotas Y gritaba ¡Voy a ser padre! ¡Voy a ser padre! ¿Y estaba contento? Contento no Lo siguiente Bueno, es decir Gilipollas Te ruego que no hables así del Padre de tus hijos Sí, perdón Es que no me acostumbro A ese chico le falta algo Pues es bastante completito ¿Quién lo diría? Habiendo tanta gente En la casa Apetece como Como de coger la cama Y partirla por la mitad Eso mismo te iba a decir yo A montarnos una orgía Tú y yo Aquí los dos Y hacer saltar los muelles Hasta el piso de arriba Pin, pan, pum Plas, plum, pum Cariño Esta cama no tiene muelles Mejor Así no habrá heridos Por cierto Me ha dicho mamá Que si le puedes cortar Las uñas de los pies Que ya no se llega ¿Qué te pasa? ¿Se te ha metido algo? Un Juanete recalentado No pienso hacer eso Ni de coña Sabes que la pobre Tiene la espalda hecha polvo Y se le habrá jodido La columna de la mala leche ¿Vecías? No, nada Que no creo que pueda Puede ser cualquier día Pero antes del domingo Que estén las sandalias ¡Qué mala suerte! Precisamente el lunes Es cuando me traen la motosierra Fernando Me prometiste Que ibas a conquistar a mamá Joder Paloma Es que no me lo estás poniendo Nada facilito Pero si es que no he podido Ella sabe que me lo haces a mí Coño También sabe que te hago el amor O que por lo menos lo intento Y espero que no me pida nunca un meneo No, tranquilo Si ella sabe cómo lo haces ¿El qué? Lo de la... ¿Lo de la qué? ¿El qué? Lo de la pedicura Que no me salía Oye Paloma Por favor ¿Por qué no... Ya sé que con el paro No es mucho lo que tengo Pero ¿Por qué no le decimos Que le adelantamos Su regalo de cumpleaños Y contratamos una profesional Que le vean los pies a mamá Con lo tímida que es Si tu madre es tímida Yo soy Belén Esteban ¿Me entiendes? ¿Vale? Mi suegra me mata Mamá tiene complejo de pies Y de lo demás no Hay que joderse Fernando Que la tenemos, ¿eh? ¿Qué estás leyendo? Joder, vaca Coño Vaya susto que me ha pegado ¿Notas como un profundo dolor En el brazo izquierdo Y en el pecho? ¿Eh? Pues no, no No noto nada No, ya por Dios Ya te has vuelto a liberar Del infarto Pero mira que eres testarudo, ¿eh? Pero bueno ¿Se puede saber Por qué me tiene que dar A mí un infarto? Porque es una muerte limpia Instantánea Y dicen Que no se siente nada Pues que te dé a ti, coño Imposible Es una enfermedad de hombres Como la prostatitis La cirrosis La imbecilidad Y la impotencia Mira Lo pone aquí Anda, anda, anda Quita eso pa' allá Anda, anda Benito ¿Tú de qué piensas morirte? Joder Contesta, maleducado Que soy tu primera dama Sí, mi lady Lo que eres es mi cruz Claro Porque quiero que vayas al cielo Yo con tal de que no me acompañes Voy a cualquier sitio Contesta ¿De qué vas a morir? Coño, de viejo Imposible Viejo hace mucho que ya lo eres Y aquí sigues Tocando los plendengues Coño, no serán los tuyos Porque era lo único Que te faltaba a ti por tener Mira ¿Qué quieres decir? ¿Que no soy femenina? Oh, por Dios En absoluto Hay veces Que te confundo Con la pataquin Imbécil Yo soy la mujer más sensual Y femenina Que has tenido más cerca En tu vida Sí, sí, eso es verdad Mira, quitando El bigote Los insultos Las verrugas Y el aliento A juarriero Si todavía sigo contigo Es porque Nicole Kidman Me coge un poquito lejos Mira No te ve todo a sopapos Porque se me pueden romper Las uñas de porcelana Yo no tengo bigote No Tú lo que tienes Son cerdas Cariño mío Es una pelusilla Suave Y mórbida Pero como tú estás loco Por besarme Y a mí no me da la gana Tratas de picarme No La que me quieres picar Eres tú a mí Si me dejo Ya sé lo que te pasa Estás celoso Lo que estoy Es hambriento Fíjate Te embarazas tú Y me entra hambre a mí Eso es solidaridad No estoy embarazada No A mí no me tienes que dar explicaciones Pero pensé que una chica moderna Con un novio así Medio yogurín Tendría puesto un dio Ahora sí que noto Que eres homosexual ¿Por qué? ¿Me has visto el dio? Un hombre no usa esas expresiones Lo que no hace un hombre Es embarazar a su novia A traición Estás celoso Lo que no tengo claro Es si de él o de mí A lo mejor de los dos Vete tú a saber ¿Y si estuviera embarazada ¿Qué? Pues nada Aumento del pecho Del culo Dilatación del pelvis Vómitos Náuseas Estrías Mareos Y luego El parto Dolores Dilatación Expulsión de la placenta Según lo cuentas Parece que has estado embarazado ¿Gerardo clases de parto sin dolor? ¿De cuánto estás? De un cuarto de hora Pues por la euforia de tu novio Parecía que estabas a punto de soltarlo Y que traías como seis Ah Y un futbolista ¿Sabes? Tengo la impresión De que te inquieta Mi conato de embarazo ¿Conato o coñazo? ¿Lo ves? ¿Estás o no estás? Hagamos un trato Cuando tú me confieses Tu tendencia sexual Yo te digo Si estoy embarazada o no Soy un hombre paciente Ya te notaré la barriguita Soy una mujer perspicaz Ya te notaré la pluma Fíate de la virgen Y no corras Gemita Te vas a enterar De lo que vale un pene ¿O era peine? Ahora ya me gusta más Estabanidos a chicar el tiempo Paloma Tu madre no tiene pies Tiene muñones acabados en percebes Y las uñas se le clavan por los lados Es realmente asqueroso ¿Tú sabes las curas Que tengo yo que hacer en la clínica? Heridas llenas de pus Piernas rotas Que se le sale el hueso Quemaduras en tercer grado Vale, vale, vale No sigas Mira, yo te he sustituido a ti En la clínica Y tú le arreglas los percebes A tu madre Déjalo, déjalo Está bien Está bien Ya le diré yo que Ya le diré Bueno, no sé Ya se me ocurrirá algo Y si no, se las hago yo el domingo Déjalo, anda, déjalo Déjalo Ya se las hago yo Que tú eres muy patosa Gracias, cariño Ay, sabía que te convencería ¿Me has dicho que no se llega a los pies? Claro Es que como por detrás tiene dolor en el coxis Y por delante tiene la barriguita Pues claro Misión imposible Ya ¿Y cómo se los lava? Pues no sé Como todo el mundo Claro, por control remoto No te jode O quizá llaman a los bomberos Para que se los descascarren a mangrazos Fernando Para una tontería que te pido Me estás montando un drama Que es que me resulta insoportable Venga, olvídalo Ya lo hago yo Espera, espera, espera Que todavía no está todo perdido Que sí Que yo también quiero Pero habrá que ponerse de acuerdo los tres Que si está dormida no te gusta Coño, ni a mí Pero ya me dirás tú ¿Con quién hablas? Con mi amiga Bueno, pues cuelga Que el móvil es carísimo Precisamente ese es el problema ¿Cuál? Que está fuera de cobertura Bueno, si está fuera de cobertura Entonces para qué le hablas Si no te va a oír Desde luego La única verruga que hay en la familia Es tu madre Y gracias a Dios Cada vez viene menos Deja en paz a mi madre Y en cuanto al ajo Pues sí Lo reconozco ¿Cómo para no reconocerlo? Que casi no se nota Que casi no se nota Paca Por Dios bendito Hombre, ¿tú no te acuerdas De que teníamos aquí Un Cristo precioso Y un día se nos cayó mareado Y tapándose la nariz? Eso es mentira Y el extracto de ajos macerados Con unas gotitas de licor Y agua destilada Me lo tomo por ti Será contra mí Los ajos previenen el reúma Las enfermedades cardiovasculares Y encima Alejan a los vampiros Ya, y en todo este rollo ¿Dónde entro yo? En mi longevidad Tengo que mantenerme joven y guapa Para ti ¿Para mí? Mientras estés aquí Qué remedio Y el día que faltes Dios no lo quiera Vaya, gracias Dios no lo quiera prolongar demasiado Ya veremos A ver con quién se sustituyo Pues con una grúa Para que te puedas mover Por toda la casa Pero, ¿cómo se puede ser Tan desagradable? La paca, venga, venga No seas exagerada, mujer Mira Si te quitas los chufos Y la pintura de guerra Todavía puedes parecer Un ser humano Eres un desgraciado Bueno ¿Y eso? Es un tratamiento nuevo A base de carboniquina Para las ojeras Las arrugas de los párpados Y da morbidez A los labios Y si funciona ¿Qué hacemos con el resto? Tú nada Porque ya no estarás aquí Para verlo Descuida Que en cuanto encuentre Un apartamento que me guste No me ves el pelo El pelo no te lo veo Hace más de 20 años Mira, paca Mira Mira qué preciosidad de bebés ¿Te vas a quedar embarazado O vas a adoptar uno? Ya sabes que quiero tener un nieto Y yo un avión privado Mientras la niña no se divorcie No hay nietos Pero qué perra con el divorcio Que Paloma y Fernando se quieren Pero eso se pasa con el tiempo Por cierto ¿Sabéis quién está embarazada? Venga No te hagas ilusiones Que ahí no puede haber más Que flato y grasa Me refiero a Gema, imbécil Ay A Gema A nuestra Gemita Nosotros tenemos de esa chica Lo que nos paga por la habitación Y punto Pues yo la he cogido cariño Ya se ve como babeas Si fuera fea y contrahecha Ya veríamos los cariños Oye, ¿quién es el padre? El novio cree que él Pero para mí Que ha sido Rubén ¿Y si trae mellizos? Pues no discutirían Porque sería uno de cada uno Manos arriba Esto es un atraco Venga, que chalao Que está chalao Sí Pero por ti Eres la mamá más bonita De toda la tierra Deja de decir eso A ver si voy a estar embarazada Y la liamos Es que si no lo estás Esta noche rematamos la faena Aunque mi economía No está para muchas inversiones Fíjate todo lo que tenemos ¿Qué es esto? La ropa de nuestro hijo ¿Y si fuera niña? Pues se tendrá que fastidiar Hasta que pegue el estirón Porque no tengo más hecha que romper ¿De verdad te hace tanta ilusión Tener un hijo? Siendo tuyo Aunque fuera una mofeta Podrías haber buscado a otro animal ¿Cómo te encuentras? Perfectamente Y no espero ninguna mofeta Claro que no Vamos a tener una niña preciosa Con mi talento Y tus piernas Y si es al revés Pues la querremos igual No estoy embarazada, Alito Y es mejor que sea así ¿Por qué? Porque no estamos preparados Porque somos muy jóvenes Porque no tenemos dinero Y porque aún nos queda Todo por hacer No me traumatices Que yo ya me siento padre Pero yo no me siento madre Y me llevaría un disgusto monumental Pues no lo entiendo Ya te lo he explicado Además, un hijo son palabras mayores A ver si se va a cabrear Y te tiene un mes de secar ¿Con quién hablas? Con nadie, cariño Estaba pensando en voz alta Lo haces para fastidiarme, ¿verdad? ¿Sabes que me levanto a las siete? Sí, y a mí se me levanta bastante antes ¿Qué has dicho? Nada, nada Que le pegue un par de garrotazos Le echo unos juguitos de hielo Así se me duerme seguida ¿De quién hablas? De... ¿Te quieres callar que estoy hablando yo? A mí no me mandes callar Que me tiro hablando toda la noche, ¿eh? Paloma ¿Yo qué soy tuyo? ¿Ahora mismo? Sí Una hemorroide estrangulada Que no me deja dormir Joder, te ha clavao, tío Lo malo es que luego lo pago yo ¿Por qué no me donas a un tío en condiciones? Así por lo menos yo practico Y tú ganas dinero ¿Quién ha dicho eso? He sido yo, he sido yo ¿Con voz de niña? A ver si te vas a estar cambiando de acera ¡Ja, ja! No se cambia de calzoncillos Como para cambiarse de acera ¿Tienes ganas de cachondeo? No lo sabes tú bien Perdona Fernando, no me cabrees, ¿eh? Que yo cabreada duermo fatal Perdona, cariño Y yo, tía, se duermo peor ¿Pero a qué viene esa voz de la ratita presumida? Esta es la hija del ratón cachonde Mira, se acabó, ¿eh? O te vas tú a dormir al sofá o me voy yo Venga, vámonos los tres, vámonos los tres Así da más gusto, Rini ¡Quieto! ¡Animal que me asfixia! De verdad, Fernando, me estás preocupando Perdona, cariño Es que en V7 Televisión están buscando ventrílocos Y estoy practicando ¿De noche y en la cama? Hombre, me gustaría hacer otras cosas Pero solo no tiene gracia ¡A mí ni te me acerques! Vas allá, Fernando No hace gracia Vale, vale, vale Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Y si en vez de ser yo fuese Rubén? Ya salió No, no ha salido Está en su cuarto cachondeándose de mi paternidad ¿Y quién se lo ha contado? Yo Y además salí medio en pelotas para que viera con qué levanto yo las mancuernas No seas fantasma Y de una vez por todas Rubén no supone ningún peligro ¿Cómo quieres que te lo diga? Que le estoy viendo todos los días Ese chulo barato solo quiere a las mujeres para beneficiárselas Pero de gay, nada ¿Quién lo va a notar antes? ¿Tú o yo? Yo ¿Por experiencia quizás? No empecemos Cuando le dije que estabas embarazada se quedó pálido Le empezaron a temblar las piernas y me cosió a preguntas Es bastante cotilla Ya le he notado yo Pero eso es porque vive solo No solo no Al acecho ¿Y sabes lo que te digo? Que... Que voy a salir de dudas sobre sombría de una vez por todas A ver qué haces Que eso no se ve en el ADN Si es necesario Soy capaz de... Mejor me callo ¿Sabes lo que me gustaría? Sí Que yo fuera huérfano y Rubén gay Y a mí Que tú estuvieras embarazada de gemelos Que te relajases Y terminas y siendo amigos Si estás pensando en un tío La respuesta es no Gonzalo No te pases Vamos a por la parejita Cuando te compre unos preservativos reforzados ¿Ceramos algo en la cocina? ¡Qué planazo! ¿Eso qué hora es? Como en una hora Genial Nos da tiempo a uno express ¿Precauciones? ¿Píldora? Las dos Hecho Paloma El despertador Paloma Despierta Paloma Para eso Coño Por favor ¿Qué haces? ¿Degenerado? Joder ¿Yo qué hago? Nada Pero cuándo es que tengo que decir Que no me toques cuando estoy dormida Sátiro Guarro pornográfico Reprimido Pero, pero, pero Coño ¿Pero desde cuándo? ¿Es un acto sexual Apagar tu puñetaro despertador? Desde siempre Porque ya lo apago yo Será cuando lo oyes ¿Ah? ¿Que me vas a decir Que no lo he oído? ¡Abueli! ¡Que llevo media hora Intentando despertarla! Así Babeándome encima Y sin ducharte Oye ¿Tú me estás poniendo los cuernos? ¿Y a qué viene eso? No sé, porque noto cierto rechazo Y me mosqueo un poco ¿Rechazo? Si es que a ti te apetece siempre En los sitios más raros Es verdad De noche y en la cama Debo estar volviéndome loco Y en los momentos más inoportunos ¿Y cuándo es oportuno según tú? ¿Cuándo me apetezca a mí? ¡A cojonudo! Fernando, cariño No vamos a empezar la mañana discutiendo, ¿no? Paloma Quiero tener un hijo ¿Vale? Pues insemínate con cuidadito No vaya a ser que se te complique y reviente Te estoy hablando en serio ¿Y yo? Pero como serías el primer hombre Preñado en la historia de la humanidad Pues me preocupan las consecuencias ¿Te estás haciendo la tonta? No Es que yo hasta después del café No estoy para gilipolleces ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Benito! ¡Benito, por Dios! ¡Benito, por Dios! ¡Despierta! ¡Benito, por Dios! ¡No te me mueras! ¡Benito! ¡Benito, por Dios! ¡Vuelve a la vida! ¡Por Dios, por Dios! ¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Por Dios, qué susto me has dado! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Pero se estaba dormido Ya, pero no vuelvas a hacérmelo, ¿eh? Porque de pronto me he visto viuda Y sin tener arreglados los papeles ¿Pero de qué hablas, mujer? ¿A qué viene esto? ¿Por qué me despiertas, coño? Porque estabas dormido Ya lo sé ¿Y qué? Que no roncabas ¿Qué? Por un momento pensé Que habías abandonado El mundo de los vivos Sin despedirte siquiera de mí ¿Has pensado que me había muerto Porque no roncaba? Sí, sí Han sido unos segundos Angustiosos E interminables Pero, Paca, por favor Si tú roncas siempre Y no veas Qué ruidos Que pareces una excavadora De esas que abren los túneles ¿Pero qué túneles? Y de repente Me he dado cuenta Que estabas en silencio Y sin roncar nada Y me he temido lo mejor ¿Lo mejor? Digo lo peor Si es que tú me pones histérica Bueno, bueno Mira, Paca, mira La próxima vez Que quieras saber Si estoy vivo o muerto Lo único que tienes que hacer Es ponerme un espejo Delante de la cara ¿Ves cómo eres tonto? ¿Cómo te vas a mirar Si estás dormido? Tendré que despertarte antes Ay, madre Que no es para mirarme, mujer Que es para comprobar la respiración Si se empaña Es que respiro No me convence este sistema Prefiero despertarte antes Es más seguro Pues yo no Si estoy durmiendo Me dejas que siga durmiendo Y si me he muerto Ya te enterarás La próxima vez Ya sé lo que voy a hacer Para comprobarlo ¿Qué vas a hacer? Te voy a tapar Con una mano la boca Y con la otra La nariz Coño, ¿y eso para qué? Si te empiezas a poner morado Es que estás vivo Ahora entiendo Por qué morir Se dicen que es pasar A mejor vida Tu padre quiere un niño Oye, que me lo ha dicho Muy en serio Eso tiene que ser una epidemia ¿No? Verás cuando se lo proponga Mi madre Se va a estar riendo Hasta que a ti Te operen de la práctica Ay, tenía razón, Paca Ese método Que te has inventado Para saber si se está vivo o muerto Funciona de maravilla Te felicito Sigues viva A la cariño Hasta luego ¿Por qué te crees Que yo no pienso jubilarme en la vida? Porque no aguantas a la momia Y así la ves menos ¿Qué? Ay, que no le llames momia a mamá Joder, es que me vuelva a tocar otra vez Me voy a pillar un cabreo Con las collejas Y acuérdate que le tienes que hacer los pies ¿Que había dicho que este era tonto el culo? No recuerdo Pues ya lo sabes Oye, sin faltar, ¿eh? Que a esa chica le gusta a cualquiera A cualquiera que no esté casado con mi hija Toma, otra colleja Coño, que me la llevo toda yo Pero son cariñosas Tú preocúpate cuando me veas sacar Una Magnum de 70 milímetros Tipo Harry el guarro A Fernando le he ofrecido 9.000 euros por el nieto No Sí, ¿eh? No Que sí, coño, que sí Cuando acabamos la conversación Ya se lo tenía todo gastado Claro De ahí el ataque de amor que le dio anoche ¿No te entiendes bien con Beni? Sí, de maravilla Si habla español Si no tendría que llevar pinganillo traductor Como hacen los soplagaitas de algunos políticos Lo haré por inseminación artificial Vamos Que no mojo ni para satisfacer al yayo Y lo elegiré rubio Con ojos azules Que mida metro 92 Y que se haga rico jugando a baloncesto Uy Oye, para mí que te los está poniendo con gasolet A las clientas que me piden más tiempo Siempre les hago un precio, claro ¿Te sé que quieren más de una hora? Uy, hay algunas que me piden hasta tres ¿Tres horas? Qué barbaridad Acabarás agotado, ¿no? Bueno, hay algunas que se quedan dormidas en plena sesión